Hola a todos, bienvenidos a Ingeniedos TV. Ya estamos con todos vosotros para presentaros otro nuevo videoprograma. En esta ocasión vamos a explicar brevemente de dónde viene la teoría esta en distintas culturas de los cuatro elementos y de su conexión con los signos zodiacales. Veréis, 2000 años antes de Cristo, los chinos se pusieron a observar la naturaleza y se dieron cuenta que podían hacer un ciclo de creación o destrucción con estas cuatro formas básicas de las que dependían para poder sobrevivir. El aire para respirar, el agua para beber, el fuego para calentarse y la tierra para comer. Si alguno de estos ciclos no se cumplía, corría el riesgo de romper el equilibrio y morir. En la alquimia, los elementos se representan como cuatro triángulos equiláteros. El fuego es representado como un triángulo apuntando al cielo. La tierra, un triángulo apuntando al suelo. Si ese triángulo apunta hacia el cielo con una línea horizontal, se trata del aire, porque el aire siempre se alza por encima del fuego. Y cuando es un triángulo atravesado con una línea apuntando hacia abajo, simboliza el agua que puede atravesar la tierra. Si juntamos estos cuatro triángulos, podemos crear la estrella de David, que no es más que un hexagrama que simboliza el poder de la transmutación, es decir, la conversión de un elemento en otro. En la antigua Grecia, Tales de Mileto propuso que el principio de todo, o arqué, era el agua. Decía que las semillas de todas las cosas tienen naturaleza húmeda, y el agua es el principio de todas las cosas húmedas. Después llegó Anaxímenes y dijo que el aire domina y mantiene todo el cosmos de la misma manera que lo hace el alma con el cuerpo. Un poquito más profunda esta teoría, la verdad. Heráclito, en cambio, afirmaba que el fuego era el fundamento de todo, ya que ese todo estaba constantemente cambiando. Es decir, todo se transforma en un proceso continuo de nacimiento y destrucción al que nada escapa. Y por último, llegó Genófanes diciendo que el mar disuelve la tierra hasta convertirla en barro, donde al final de dicho ciclo todos los hombres mueren. Y a continuación, se produce el proceso inverso de solidificación. Basó este proceso observando fósiles marinos en las montañas. Dijo que todos los seres vivos nacieron del barro, ya que el planeta Tierra antaño estaba cubierto completamente de agua, siendo los primeros animales similares a los peces, y posteriormente aparecerían los seres humanos que igualmente se originarían en el fango. Pero claro, llegó la última de las personas, llamada Empédocles, y dijo que cada elemento era importante, ya que unos dependían de otros. Le llamó la teoría de las cuatro raíces, ya que el fuego es caliente, pero a la vez seco. La Tierra es fría y a la vez seca. El aire es caliente y húmedo, y el agua es frío y húmedo. Es por esto por lo que en la astrología cada elemento tiene su razón de ser, ya que el fuego representa lo vital, la energía, lo innovador. La Tierra representa lo firme, lo consolidado y lo estable. El aire representa lo expandible, lo sutil, lo volátil. Y el agua representa lo fluyente, lo adaptable y lo solvente, o lo que se resuelve de principio a fin. En definitiva, todo lo que hagamos en nuestra vida es un ritual y tiene un simbolismo muy especial. Por eso es importante conocernos y saber sumergirnos en las profundidades de nuestro propio universo para comprenderlo, conocerlo, amarlo y respetarlo. Para así poder sanarlo y entrar en armonía con cada elemento. ¿Y qué conecta estos elementos con los signos del Zodíaco? El propio Zodíaco es una rueda de 360 grados que se divide en 12 partes. 12 partes iguales, claro. Cada una se asocia a una casa y a un signo. La astrología se define en base a la creencia de los ciclos y la relación que tiene ésta con la naturaleza. Por lo que no es raro pensar que los cuatro elementos de nuestro planeta se vean reflejados en los signos zodiacales. Así pues, empezando por Aries como referencia al primer signo y ya que al principio de todo fue el fuego que simboliza el calor por el núcleo de la Tierra, seguimos el ciclo de fuego, tierra, aire y agua. Con lo cual, la lista quedaría como vemos aquí. Con lo cual, y en base a este orden, al final, todo está unido y conectado de manera de que cada trío de signos corresponde a un elemento diferente. Y bien amigos, pues esperamos que os haya servido de ayuda o al menos como cultura general esta breve explicación sobre el simbolismo de los cuatro elementos. Y bueno, si queréis saber o preguntar alguna cosa más, pues no olvidéis ponerlo aquí abajo en los comentarios. Ya sabéis que podéis seguir nuestros videoprogramas dándole al botón de suscribir en nuestro canal y también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Un saludo y hasta el próximo videoprograma. ¡Chao!